¿Qué es lo que querés? Ay, ¿qué vos? Me saqué de toda una cantina, pío. ¿Desde cuándo vos tenés computadora, nera? De Rogelio. ¿Y qué haces viendo foto o un video del pendejo de ese, nera? No, sus padres le hicieron una foto porque terminó la secundaria. Ah, bueno, asumí entonces, asumís entonces que los otros son sus padres y no nosotros. Ah, dale, dame, dame con un palo. ¿Qué es lo que te estoy dando con un palo, esa amiga? Te estoy diciendo la verdad, nera. Escuchá porque nadie te dice la verdad. Vos a ese pendejo le perdiste cuando le abandonaste, ¿entendés? Ese no es tu hijo, el hijo es la otra gente. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No, 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 lo terminé todavía. Y vos tuviste la oportunidad de rehacer tu vida conmigo, tener otro pie cuando estábamos bien y elegiste llorar, perder por un pendejo que nunca va a ser tu hijo. Yo elegí bien, hijo de puta. ¿Sabes qué? Elegí demasiado bien para no tener más un hijo contigo. ¿Qué yo iba a hacer viéndome la cara con un imbécil como vos todos los días de mi vida? ¿Sabes lo que es compartir un hijo con vos otra vez? ¿Sabes el infierno que es lo único que nos une? Y lo último está afrasada de mierda. Así que volá acá, andate. ¡Quédate sola! ¡Andate, hijo de puta! Rita, ¿cómo te haces? Sebastián, estoy bien, solamente que estoy un poco emocionada. Sí. Quiero saber si sirvió el video que yo... Sí, 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 salió todo bien. Con eso quiero agradecerte por eso y además pedirte perdón. Por lo que dijo Mati, yo estoy seguro que Mati no... No, Mati dijo la verdad, Sebastián. Y como me dijo Lautaro, ustedes son más sus padres que yo. No. Yo ya perdí todo el derecho sobre... No, no, no. Mati lo dijo por enojo y cuando te vio, puso ese enojo en palabras. Es por eso, Rita. No, hay errores que yo ya no voy a poder borrar. Sebastián, yo traté de hacer de todo, pero nada de lo que yo le dé va a ser suficiente. Ustedes son sus verdaderos padres. Y yo no le puedo obligar a Mati a tener un lugarcito en su corazón. Por más que a mí me duela el alma. Por favor, no estés así. Todo va a estar bien. El tiempo lo va a curar. Sí. Tengamos fe. Rita, por favor, no estés así. Yo estoy seguro que Mati no dijo lo que piensa, sino que lo dijo por enojo. Sebastián, yo te agradezco tus palabras, pero vos no sos el que me tenés que decir esto. Y yo entiendo, te agradezco, pero no... Es que no te puedo ver así. Es que no puedo estar de otra forma. Estoy destruida. Pero no llores, por favor. Al final fue mala idea hacerte venir. No, no, no. Es mi culpa. No llores, por favor. Es que quiero no llorar, pero no puedo. No puedo atajarme. Me tengo que ir. Esperá, Rita. Rita. Papá. Nos están llamando para sacarnos una foto en el aula todos juntos. Es una foto familiar. ¿Venís? Sí. Sí, por supuesto que sí. 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 Gracias.